Producción Espegazo para México y la Unión Americana Vamos a bailar este tema suavecito, suavecito Dios y Márgara Francisca, hoy sin su yambú Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que habla de ti Es tu voz como este mismo viento que viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Así sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hacen bien Esta es la música para enamorados Como el tremendo Panchillo Lo contrario a lo que es mire Jessica Ahí está para toda la gente de los sonidos De sonidos cibernéticos de la salsa La gente de sonidos de casa Ese chiquis Ese cachito Y otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios Ahí está para mi compadre Juancho Conga No, si te gusta El sabor de mi barrio Que imposible Sonido de un madero Férense de amar Y me lo haces Tengo una ¡Qué linda te ves! No existe una est helpless Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Desde que imploro y regreses a mí Ahí está parece Piojo Ahí está la gente de Sonido Siboné Si te pudiera mentir Te diría mi amor que soy feliz Pero nada soy sin ti Y te muero de amor solo por ti Si pudiera, si pudiera Te diría mi amor que soy feliz Si pudiera, si pudiera fingir Y me muero de amor solo por ti Si te pudiera Ahí está para la amiga Azul Te diría mi amor Ahí está para Jessica Feliz Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Dice ¡Qué horror! Por eso dejé de tomar ¡Átele, mamá! ¡Échale sabor, mamá! ¡Échale, Jair! ¡Ahí está el tremendísimo francés! ¡Azul! ¡Qué vergüenza, azul! Si te pudiera mentir Si te pudiera mentir Te diría mi amor que soy feliz Cátate, estoy osando por ti El amor solo por ti Si pudiera, si pudiera Te diría mi amor que soy feliz Pero nada soy sin ti Y me muero de amor solo por ti Te diría mi amor Porque me muero por ti ¡Ahí va la salsa! ¡Ahí va la salsa! ¡Ahí va la salsa! Si te diría mi amor ¡Ahí va la salsa! ¡Gracias por ver!